Con 14 votos contra 10, la Sala Plena del Consejo de Estado ratificó la elección de Guido Echeverry como gobernador de Caldas. La Corporación Judicial negó las pretensiones de la demanda que buscaban sacarlo de su cargo. En el caso concreto, como la nulidad de la elección del señor Guido Echeverry Piedraíta por el periodo 2013-2015, fue, repito, anulada en su momento por la sección quinta y dado los efectos retroactivos de la decisión, consideró que no se incurría en la prohibición prevista en el artículo 303 de la Constitución Nacional. Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, el gobernador suspendido de Caldas se pronunció y celebró el fallo. Yo hice las consultas pertinentes, consultamos con el propio Consejo de Estado, consultamos la jurisprudencia, hubo conceptos del Consejo Electoral que nos dijeron que estábamos habilitados claramente para esa aspiración, que esa aspiración era claramente legítima y legal y por lo tanto siempre esperamos que esto terminara como acaba de terminar. Explicó el alto tribunal que una vez Guido Echeverry sea notificado, podrá volver a su cargo.